¡Ven y libérame! ¿De qué se trata este convenio y para qué es? Bueno, es una firma de convenio que tiene como finalidad como parte del programa ordinario de reactivación económica que el gobernador Alejandro Tello ha diseñado, en donde el gobierno del estado pone a disposición los programas sociales y principalmente un fondo que tenemos nosotros para atender el tema de la vulnerabilidad social y el tema de la infraestructura social básica. Es un convenio que establece la posibilidad de hacer obra pública compartida, como drenajes, aguas potables, electrificaciones, hacer calentadores solares con recursos del estado en cada uno de los 58 municipios. Es decir, hacemos una bolsa compartida por más de 191 millones de pesos entre recursos del gobierno del estado y los 58 presidentes municipales para que a la brevedad posible, haciendo un esfuerzo extraordinario, entre el gobierno del estado y los alcaldes, podamos iniciar obras de reactivación en los municipios. Obviamente privilegiando las proveedurías locales, las empresas locales, la compra de materiales locales, la mano de obra local, mi querido Pancho, que es muy muy importante. La única manera de resolver y de poder avanzar en esta crisis sanitaria que nos ha generado COVID es a través de la inversión pública. Es decir, que nosotros en los próximos días estaremos entrando a la economía en Zacatecas más de 191 millones en más de 500 obras, que sobre todo ahorita con la pérdida de empleos, con la preocupación incluso del presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción sobre algunas empresas constructoras que están cerrando. Bueno, pues ahí un poco se pone a la disposición de la proveeduría local, de las empresas locales, esta posibilidad de hacerlo, ¿no? Con un esquema en donde podamos ir todos, donde podamos participar todos, y bueno, le hagamos frente a este momento. Hoy los zacatecanos más que nunca necesitan llevar dinero a sus bolsillos y sentimos que a través de la inversión pública es la mejor manera en la que nos podemos hacer. Entonces, pues uno de nuestros desafíos es avanzar ante un entorno un poco de incertidumbre de lo que tenemos que ir construyendo en los próximos días, y creemos que ahora es tiempo de pensar diferente y reactivar un poquito nuestra economía. Pancho, es muy importante este convenio porque entran los 58 municipios, se tomaron preguntas ante la pregunta de cómo se asignan los recursos, tiene que ver con un esquema de índice de rezago social del número de habitantes por cada uno de los municipios. Es decir, hay una reasignación justa y equitativa para que el recurso que tiene hoy el gobierno del estado se pone a disposición de los 58 municipios, y en donde la verdad que hemos aprovechado la sensibilidad, el conocimiento que tienen todos los presidentes y presidentes municipales del estado para determinar qué obras son las importantes, obviamente apegados a la Ley de Desarrollo Social Federal y por supuesto a la Ley de Desarrollo Social del estado, atendiendo las carencias en donde tengamos, y bueno, reconocer el esfuerzo que ha tenido Zacatecas en los últimos 10 años de que hemos tenido una tendencia positiva en atender los servicios básicos, que es un tema, Pancho, que luego todo el mundo le teme, porque son obras enterradas, son obras que no se ven, pero son obras que dejan un gran calado en la sociedad y sobre todo ayudan a que mejoremos la calidad de vida de los Zacatecanos. Oye, Roberto, obviamente este convenio entre el gobierno y los municipios tiene un extraordinario objetivo que ojalá llegue a buen puerto, reactivar la economía, pero también hay que decir que los municipios y el estado prácticamente no tienen dinero. ¿De dónde va a salir ese dinero en el caso de los municipios? Bueno, mira, lo que pasa es que es un fondo federal que tenemos tanto el estado como los municipios, es un fondo que está dirigido exclusivamente para atender los temas de pobreza, es decir, ya tenemos un fondo derivado del ramo 33, que se llama el Fondo de Infraestructura FISE y FISMO, que son los fondos de infraestructura social del estado, el Fondo de Infraestructura Social para los municipios. Entonces, de ahí sale el recurso, ahí hay una garantía, ya de entrada ellos tenían que invertirlo en lo local. Aquí la parte importante es la visión municipalista del gobernador Alejandro Tello, de poner a disposición ese recurso para que sean los municipios quienes propongan las obras, quienes las valore el estado y en coordinación las vayan ejecutando ellos. Entonces, es un recurso garantizado, son dos fondos federales participales derivados del ramo 33, que son los que estamos poniendo a disposición. Ya están garantizados, de hecho es un tema muy importante, son de los pocos fondos que los presidentes municipales hoy tienen para hacer obra pública, y que bueno, pues ahora el gobierno del estado, el gobernador Alejandro Tello, da, digamos, aumenta un poquito la bolsa en cada uno de los municipios, y que si bien es cierto, pues hoy la limitante presupuestal es un gran tema, pues el gobernador, el recurso que tiene disponible, lo pone a disposición de los ayuntamientos y por supuesto a disposición de la sociedad zacatecana. Debo decirte que en el 2019 firmamos un convenio en la misma magnitud y casi hicimos más de 500 obras, Pancho, y nada menos el día de hoy voy, por ejemplo, a Zainalto a inaugurar una obra de cerca de 19 postes de electrificación en una comunidad del municipio. Entonces, son obras importantes, son obras que luego difícilmente se ven, no es como un puente, no es como una carretera, no es como un jardín, no es como un parque, pero son obras que en el tema de desarrollo social nos ha ayudado a avanzar en una tendencia positiva en indicadores en materia de pobreza y mejorando la calidad de vida de los zacatecanos. Roberto Luevanos Ruiz, secretario de Desarrollo del Gobierno del Estado Zacatecas. Esta pandemia derramó, derramó la gota del vaso de agua, pero ya veníamos arrestando una serie de problemas. Pero esta pandemia, Roberto, nos ubica con 70 mil nuevos pobres aquí en Zacatecas y según las cifras que he venido manejando. ¿Cuántos pobres tenemos en Zacatecas, de acuerdo a los indicadores que tú tienes, y cuántos en extrema pobreza? Mira, los números son muy sencillos. La última medición que tenemos del Coneval es la del 2018. Hay dos definiciones que el Coneval tiene sobre el tema de pobreza, el tema de pobreza moderada y el tema de pobreza extrema. En el tema de pobreza moderada traemos más o menos 46.8% de zacatecanos en condición de pobreza. Y en el tema de pobreza extrema, al inicio del gobierno de Alejandro Tello, teníamos 5%. Hoy, en la última medición del 2008, tenemos 3.4% de zacatecanos. Este 3.4% de zacatecanos en pobreza extrema, aproximadamente son 54 mil, 55 mil zacatecanos, que son en los que más hemos ido avanzando, que son los zacatecanos que más lo requieren. La propia definición del Coneval y de la ley de desarrollo social establece que pobreza extrema es toda aquella persona que tiene al menos tres carencias de las que consideran, no de vivienda, de alimentación, de seguridad, de salud, de seguridad social, perdón, de salud, de espacios a la vivienda, cuando tiene tres carencias o cuando gana menos de dos salarios mínimos. Es decir, que con el ingreso que tienen no alcanza a satisfacer ni sus necesidades básicas y muchas de ellas ni siquiera alimentarias, es decir, ni siquiera la alimentaria puede considerarlo. Por eso hoy esta crisis en el mundo nos está dejando estragos complicados, la cantidad de desempleados, la cantidad de personas que quedarán sin un empleo. Hoy en Zacatecas y en el país estamos luchando, particularmente en Zacatecas, como ha sido la indicación del gobernador, para que los efectos sean menores, para que podamos con estos programas que estamos desarrollando, con los programas emergentes. Por eso no estamos dando prisa con esta firma de convenio para que el dinero empiece a circular en Zacatecas y los efectos que pudieran llegar o que podamos tener en esas estimaciones que tiene el propio Coneval sean las menos posibles, mi querido Pancho. Entonces estamos trabajando al máximo, no hemos dejado de trabajar en Cedesol. El gobernador instruyó para que todos los programas ordinarios al inicio de la pandemia se adelantaran. Hemos adelantado todos los programas, habidos y por haber, hemos inyectado al día de hoy alrededor de 50 millones de pesos en créditos, en apoyos a personas con discapacidad, en programas de empoderamiento social de la mujer. Todos los programas han sido adelantados para que, digamos, los efectos sean menores en Zacatecas. Y bueno, estaremos esperando las mediciones, como tú sabes, que suspendió la medición del propio INEGI, que nos iba a dar mayor claridad del avance de la pobreza en Zacatecas y, por supuesto, en el país. Entonces, pues en ese punto vamos. Roberto, tú que andas en contacto con toda la gente en el municipio, que conoces todo el Estado de Zacatecas, desde tu punto de vista, ¿qué necesitamos para erradicar definitivamente este problema de pobreza que hoy tiene Zacatecas? Y evitemos estos programas que son de mucha ayuda, pero a corto plazo. Pues mira, Pancho, el gran problema de la pobreza, yo lo he dicho, es el ingreso. Zacatecas necesita tener mayores condiciones económicas, en la medida en que al zacatecano, en cuanto le damos las herramientas, en cuanto le damos las condiciones, el zacatecano por sí mismo, por su valor, por su propia condición, por su propia formación, sale adelante. El gran tema son las condiciones económicas, de que tengan empleo, de que tengan condiciones para salir adelante. Por ejemplo, en el tema de la pobreza rural, yo debo decirte que ahí tiene que ver mucho con los precios, de la parte de producción, del frijol, del chile, del maíz, de los pocos productos que ellos generan. En la medida en que el precio tenga mejores condiciones, vamos a ayudar a mejorar las condiciones de la gente. El ingreso es el gran reto. Aquí en la parte urbana, tiene que ver con el empleo. Hoy, por ejemplo, nuestras estimaciones, nuestros balances, tienen que ver con la pérdida de empleo, por ejemplo, de la parte industrial, de la parte comercial, el aislamiento social, el mantenernos en casa, estas políticas de la Organización Mundial de la Salud, de evitar la mayor cantidad de contagios, el parar la economía, tendrá estragos complicados para la economía, nos preocupa que el PIB pueda bajar 10.5%, lo que será muy complicado, particularmente para la gente de mayor vulnerabilidad social en Zacatecas. Entonces, finalmente, creo que el tema del ingreso, el tema del trabajo, el tema de la economía, es fundamental para erradicar en Zacatecas el tema de la pobreza. Ahí es donde tenemos que trabajar, por eso hoy el gobierno del estado está generando condiciones. Ya estamos en un programa de autoempleo social, en donde estamos dándoles herramientas para que la propia gente pueda salir adelante, pueda generar un ingreso adicional. Nuestros programas de capacitación ligadas a créditos nos han dado extraordinarios resultados, mi querido Pancho. Por eso te digo que al Zacatecano, dándole las condiciones, dándole las herramientas, por sí mismo puede salir, ¿no? Estos programas que luego solamente dan apoyo, pues son paliativos y ayudan en el momento, que de aquí no tenía electricidad, pues hoy tiene electricidad, pero si seguimos sin generarle un ingreso sólido, contundente, que ayude a satisfacer sus necesidades, difícilmente podemos ir avanzando. Roberto Luegano, muchas gracias por recibirnos esta llamada. Te agradezco Pancho, toda la orden, y por supuesto, con el gusto de saludarte y a todo, todo, Vitorio. Gracias, Roberto Luegano, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado.